Nosotros hoy estamos tratando de cerrar parte de lo que es la temporada de invierno, por un lado, y tratar de habilitar lo que es la temporada de verano. De hecho, bueno, ahora nos está acompañando la altura del río Paraná, hoy está en 2,75 metros, y el tiempo también que acompaña con esta ola de alguna forma de calor. Por eso adelantamos un guardavidas en la playa para que los socios del club puedan disfrutar de la misma. Eso por un lado. Por el otro lado, estamos también preparando todo lo que es el Campeonato Argentino de Remo, que va a ser desde el 22 de noviembre al 27. Y esto, si bien nosotros somos los anfitriones de este evento, lo podemos hacer dado el apoyo de la provincia y de la municipalidad, en la provincia a través del ente portuario de la gestión de Fulvio Monti, y bueno, por supuesto, la Secretaría de Deportes y la Municipalidad de Villa Constitución, que nos acompañaron al igual que el año pasado. Y también a Sindar, el grupo Arcelot Mittal, nos auspicia este evento, y por suerte este año se ha sumado el grupo Gentex y Plantium para este evento. Como delegaciones de numerosos países de Sudamérica, ¿no? Sí. Si bien vienen más de 30 delegaciones de todo el país de Remo, este año se van a sumar las delegaciones de Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay, con lo cual esperamos alrededor de unos 500, 550 atletas, bueno, de todo el país e internacionales. ¿Cuánto se habla de esta cancha, como se dice en la jerga del Remo? Bien, bueno, la cancha por suerte está y acompaña, sí, si bien es natural, al igual que lo comentamos el año pasado, no existen muchas canchas que tengan esta longitud de 2.000 metros, entonces, bueno, por eso también la Asociación Argentina de Remo es quien ha seleccionado esta cancha nuevamente para poder realizar el campeonato. ¿Fechas de realización de este evento? Como te decía, es del 22 de noviembre al 27 de noviembre. Así que, bueno, el Club Náutico en una época, podemos decir, del año con mucha, pero mucha actividad. Sí, bueno, la idea es también, bueno, poner en condiciones todo lo que es la playa para que el socio pueda disfrutarla. Como te decía, ya tenemos habilitado el uso de la playa, por eso pusimos ya guardavidas. Respecto del tema de la carpa y todo lo que es la parte de pileta, el día 19 de noviembre ya vamos a estar terminando la parte de invierno. Tenemos que hacer algunas reparaciones, mejoras y reformas. Y, bueno, la idea es tratar de que para el 3 de diciembre tengamos todo ya en condiciones como para arrancar la temporada de verano en la pileta también. Y, bueno, tenemos también el evento de aguas abiertas, que se va a ir trabajando para eso, con el cierre de todas las escuelas que tenemos en el Club.